Esa subida del combustible, de gasolina, es algo que estoy sorprendido, yo creo que soy yo y toda la gente del Ecuador, porque el presidente Lenín Moreno ya faltan pocos días, que ya saldría más o menos como al 25 de mayo, y en vez de dejar algo bien a un precio bajo como el combustible, en vez de bajarlo, lo está subiendo. ¿Qué le quiero dar a entender con eso? Yo creo que en vez de la gente de Ecuador cogerle un poquito de cariño, digo yo como que uno más coraje le cogería, porque en sus cuatro años como presidente no hizo nada, y él lo más que fue que dijo que iba a hacer que se terminara la droga, iba a hacer que se terminara la delincuencia, porque Rafael Correa dejaba pasar la droga, y yo ya esa corrupción voy a hacer que termine. Y él en sus cuatro años la droga sigue existiendo, no ha hecho nada, y lo peor, como le vuelvo a repetir del combustible, que ya va a salir al 25 de mayo, y antes va a dejar a la gente del Ecuador con más coraje, con más coraje hacia él, porque el precio ya lo elevó, y eso yo estoy descontrolado, y yo creo que todos mis hermanos, mi pueblo ecuatoriano sienten el mismo coraje, depresión hacia él, que por qué ha hecho esto. En mi mente yo tengo que de aquí al día lunes los indígenas ya están aquí, porque ellos son unas personas que van a hacer que esto pare, como hace meses atrás, que también Lenín Moreno subió el combustible, y ellos vinieron, y Lenín Moreno lo bajó, y estoy seguro que ellos van a venir el día lunes, y nosotros le ayudaremos a los indígenas para que el combustible vuelva al precio anterior, si vuelve al precio que es más anterior, que era un dólar con 50 el galón, mucho mejor, y los ecuatorianos volveremos a ser felices, más que sea solo por eso del combustible, y esperar también buenas cosas de nuestro nuevo presidente, que va a ser Lazo, y como él ha dicho, que va a hacer cosas buenas, va a subir el sueldo básico a 500, y el bono solidario a 75, y si él hace eso, perfecto, y eso esperamos los ecuatorianos, como digo yo, principalmente yo, que sea un buen presidente, y así que del combustible está muy mal.